El Colegio Sagrado Corazón de Jesús fue fundado en el año 1958 por don José María Jimeno García. En un principio apenas contaba con siete profesores y unos 60 alumnos. Desde entonces hemos ido creciendo y trabajando para situarnos día a día en línea con la modernidad educativa, hasta convertirnos en uno de los 11 mejores centros educativos de la provincia de Sevilla, según un reciente estudio publicado. Estamos homologados por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía como centro concertado y bilingüe con dos líneas. De esta forma sus hijos podrán permanecer desde primero de infantil hasta su salida en cuarto de secundaria, recibiendo además más del 50% de las clases en inglés con opción de cursar el bachillerato dual americano. Todo esto controlado por un sistema de gestión de calidad certificado por AENOR, en la que año tras año nos reunimos para asegurarnos de que cumplimos con sus expectativas. Contamos con los medios suficientes para que sus hijos puedan desarrollarse y adaptarse a esta sociedad nativa digital. Proyectores, equipos de investigación, laboratorio, biblioteca, aula de música y plástica, taller de tecnología, aula de informática, plataforma Moodle, pizarras digitales y equipos informáticos en todas las aulas. Además, somos conscientes de sus necesidades como padres y por ello contamos con servicio de aula matinal y comedor para su mayor comodidad. Servicio de psicología, orientación e incluso servicio médico en el propio centro docente. También podrán disfrutar de muchas actividades extraescolares ofrecidas por el centro y otras en colaboración con el AMPA. Y todo esto en el propio colegio. Buscamos lo mejor para sus hijos y tenemos como principal objetivo asegurarnos del fomento de los valores que siempre hemos involucrado en nuestro proyecto. Un proyecto basado en el espíritu cristiano, libertad y eficiencia educativa. Un proyecto basado no en la selección, sino en la formación académica y humana. Un proyecto basado no en la selección, sino en la formación académica y humana.